Tal como lo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, la Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido aumentar en 25 puntos más el objetivo para la tasa de interés interbancaria un día a un nivel de 3.25%. El Banco de México argumentó que la economía mundial se mantiene débil, destacando la pérdida de dinamismo en las economías emergentes y el crecimiento lento de la zona del euro y Japón. Sin embargo, en Estados Unidos el mercado laboral sigue mostrando una recuperación, particularmente en el sector servicios, y se perciben signos de un mayor crecimiento de los salarios, mientras que en México la inflación se mantiene en niveles bajos como reflejo de la evolución de los precios de la energía y de la apreciación del dólar. Ante el cambio en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo relajó su postura monetaria para enfrentar una dinámica de inflación más débil de la prevista y apoyar el crecimiento de la región. Se anticipa que tanto la inflación federal como la subyacente en México cerrarán 2015 en aproximadamente 2%, y para 2016 se estima que ambas medidas de inflación registran incrementos ubicándose en niveles cercanos al 3% y que en 2017 ambos indicadores se estabilicen alrededor de dicho nivel, congruentes con el objetivo establecido para dicha variable.